Saludos ahora estaremos mostrándoles como poder generar copias de respaldo de imágenes de hosts virtuales simultáneas con nuestra herramienta Acronix Backup and Recovery 11.5 para Hyper-V tenemos entonces nuestra consola Hyper-V tenemos activos servidor Windows 2008 como host virtual y un host virtual como Windows 7 nos ubicamos entonces directamente a la consola de Acronix Backup and Recovery 11.5 para Hyper-V gestionamos este equipo para poder crear respaldos simultáneos entonces nos ubicamos en tareas de copias de seguridad y creamos un nuevo plan de copias de seguridad aquí entonces definimos los elementos a incluir en este plan de copias de seguridad pueden ser equipos con agentes en nuestro caso no tenemos equipos con agentes este escenario se utiliza particularmente con Biosphere nosotros nos aplica esta parte equipos virtuales damos click en todas las máquinas virtuales y tenemos entonces nuestro servidor Windows 2008 con también la estación de trabajo virtual Windows 7 marcamos ambas aceptamos la ubicación recordemos que hemos generado ya nuestra ubicación centralizada y entonces acá podemos darle un nombre en particular es importante recordar que nuestro nombre de la máquina respaldar en acronis no tiene que terminar con un número aceptamos en otros escenarios nos va a solicitar las credenciales de administrador por aquí seguimos ubicando que esquema de copias de seguridad necesitamos si es simple si es GFS si es personalizado torre de Hanoi o inicio manual ustedes lo definirán de acuerdo a sus necesidades programar definimos si lo deseamos una vez diariamente semanalmente mensualmente del momento en que se realizó la última copia de seguridad al inicio de sesión al cerrar sesión al iniciar al apagar el sistema o al ocurrir un evento en el registro lo vamos a hacer una vez vamos a probarlo diariamente para que ustedes lo puedan notar cada día vez y definimos la hora para que ustedes puedan notarlo lo vamos a ubicar de acuerdo a nuestro reloj a las 10 con 36 minutos definimos aceptar y definimos aceptar aceptar y esperamos un momento segundo en la parte superior derecha entonces aparece la copia de seguridad programada para las 10.36 de la mañana estamos a las 10.35 esperamos un segundo en la parte superior en la parte superior en la parte superior de la Esperamos unos segundos. En nuestros ojos físicos son las 10.36 de la mañana, hora en que entonces se activará nuestro plan de copia de seguridad para nuestros dos equipos virtuales. Podemos darle un doble clic. Y en este caso entonces ya se empieza a ejecutar unos breves segundos de atraso de acuerdo a la potencia de nuestro servidor, la copia programada para nuestros dos virtuales. En esta parte de la consola podemos ver el estado de ejecución, el estatus, el origen y podemos ver que se incluye en la copia de seguridad. Como podemos dar cuenta entonces, los elementos a incluir son los que programamos. Nuestro host virtual es el 8.0 server R2 y nuestro host virtual con el 7.0. Donde se está utilizando el respaldo o mejor dicho, donde se está guardando en nuestro nodo. Podemos cerrarlo y entonces una vez comenzado podemos dejar que trabaje la consola de administración de Acronis y dedicarnos a otras tareas de TI. Esperamos que les sea de utilidad este video demostrativo de cómo programar planes, copias y tareas de seguridad con Acronis 11.5 para Hyper-V. Y cómo también respaldar servidores y estaciones de trabajo virtuales simultáneos.